Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Plinio el Viejo. En este vídeo voy a realizar algunos comentarios sobre este erudito, este pensador, este historiador, este sabio que se llama Plinio el Viejo, aunque su nombre real era Gallo Plinio II, que nació en el año 23 o 24 después de Cristo y murió en el 79 a causa de la erupción del Vesubio y que es más conocido a lo largo de la historia como Plinio el Viejo. Procedió a una familia de la Italia del Norte. Para la realización de estas reflexiones y comentarios me voy a basar en la introducción general a su historia natural de la profesora Ana María Moure Casas. En cuanto a los datos principales de su biografía cabe decir que proceden, como es lógico, de las cartas de su sobrino, Plinio el Joven, porque no hay que olvidar que él murió, Plinio el Viejo, a los 55 años y quizás si hubiera vivido más años hubiera escrito unas memorias o algún otro libro en el que contase más cosas de su procedimiento de trabajo y de otras muchas cuestiones. En este sentido, las cartas de Plinio el Joven son clarificadoras, aunque es verdad que a veces quizás en el relato de su muerte pues están probablemente idealizadas para simplemente significar que fue una muerte estoica, placentera, dulce y suave, cuando parece ser que no fue así. Por las últimas investigaciones que se han realizado al respecto. De todas maneras, es evidente que el retrato que Plinio el Joven nos ha dejado de su tío y de la muerte de su tío también, transmite la imagen de un hombre comprometido hasta el final con el saber, con el conocimiento, con la erudición. Eso está probado y demostrado de muchas formas y además existen otros testimonios acerca de la vida de Plinio el Viejo. En cuanto a las obras de Plinio el Viejo pueden destacarse bastantes, pero por decir algunas se pueden señalar, por ejemplo, las guerras de Germania, el libro sobre problemas gramaticales que fueron escritos, esta serie de cuestiones sobre problemas gramaticales, en los últimos años de, diríamos, de Nerón, del emperador Nerón. Luego también escribió un manual de retórica titulado en latín Estudiosi III y su obra más importante y diríamos más extensa que es Historia Natural. Una obra en la que demuestra toda su erudición, que trata de cuestiones de zoología, de botánica, de geografía, pues de plantas, de animales, del universo, etcétera. Como su propio nombre indica, por otra parte. Podemos pensar que causa una cierta admiración la envergadura de las obras de Plinio el Viejo y también, por supuesto, su trabajo minucioso. Y además nos podemos admirar todavía de que esta extensísima obra que escribió Plinio la redactara en un espacio de tiempo relativamente corto, ya que murió a los 55 años. También considerando que tenía otras ocupaciones porque ejerció como abogado y también desempeñó cargos muy importantes y tuvo amistad con los emperadores, con Tito, Espasiano, etcétera. Por otra parte, es evidente que es importante un dato, el que su sobrino Plinio el Joven insista en la gran cantidad de escritos que dejó para la posteridad y el mismo sobrino cita el número de libros y volúmenes en toda su relación bibliográfica, como también señala la profesora Ana María Moure Casas. Y no cabe duda de que lo que tuvo que hacer Plinio el Viejo para tener esta abundantísima producción escrita es que aprovechaba todos los momentos de su tiempo y en este sentido, por ejemplo, parece ser, según dice su sobrino, que utilizaba las noches para estudiar. Antes del amanecer se entrevistaba con Vespasiano, por ejemplo, cumplía las obligaciones de su cargo y de regreso a casa reemprendía el estudio sin interrupciones, entendiendo el estudio como lectura, escritura, etcétera. Realmente, gracias a este procedimiento de trabajo tan exhaustivo, tan minucioso, pues está claro que pudo dejar en herencia a su sobrino una colección de 160 volúmenes escritos con letra pequeña. Realmente, en cuanto a su muerte, que ocurrió sobre el 24 de agosto del año 79 d.C., algunos filólogos suponen, diríamos, que Plinio murió de un infarto y que, bueno, influyó también, claro, por supuesto, de una manera directa, las erupciones o la erupción del Vesubio y que, bueno, los gases que salían del Vesubio, la humareda que salió, la lluvia de rocas, de ceniza, etcétera, etcétera, pues, aparte luego, pues, otras erupciones más fuertes que hubo, pues, produjo la muerte, por supuesto, de muchísimas personas que vivían en Pompeya y que vivían en Herculano. Y uno de los afectados fue, precisamente, Plinio el Viejo, que murió a consecuencia de este fenómeno volcánico, que entonces no era realmente muy conocido, aunque sí era estudiado. Diríamos que Plinio el Joven, en sus cartas, pues, escribió también, para la posteridad, una descripción de la muerte de su tío, que es una descripción embellecida al estilo estoico y, en este sentido, pues, tiene también interés, pero que no responde absolutamente a la realidad de lo que pasó. En cuanto al método de trabajo de este naturalista que fue Plinio el Viejo, pues, está claro que se basaba en hacer extractos o trabajo de fichas, diríamos actualmente. Era un gran lector, leía continuamente, resumía o extractaba y dictaba a sus esclavos las notas que tomaba de sus lecturas para poder utilizarlas después en sus escritos, por ejemplo, en su historia natural y en otras obras. Por supuesto que la tarea de todo escritor, de todo sabio, de todo científico, en gran medida consiste en elaborar o redactar los materiales base de que se dispone. Y esto es algo realmente obvio, pero que a veces conviene insistir en ello. Lo que está claro es que el propio Plinio el Viejo, cuando se dedicaba a escribir de una manera más libre, sin ceñirse tanto a exponer todos los detalles que tenía en sus notas de trabajo, en sus notas escritas, pues, demostraba un estilo literario bello, profundo, ya que conocía a todos los entresijos de la retórica, no en vano había escrito también un gran manual de retórica, y era un gran dominador del lenguaje escrito y del lenguaje hablado, porque también era abogado, además. Y tenía una cultura amplísima y profunda. Y esto se observa cuando escribe de cuestiones menos científicas, ya que se observa que escribe de un modo más bello, diríamos no tan excesivamente técnico, minucioso, que llega a veces a cansar un poco, y en este sentido, como muestra de lo que digo, se puede leer, pues, un pequeño fragmento de Plinio el Viejo, en el que dice «Sigue la tierra, que es la única parte de la naturaleza a la que con todos los movimientos, o con todos, perdón, los merecimientos, le hemos concedido el atributo de madre amorosa». Aquí se ve, pues, un estilo más literario, diríamos mucho menos técnico, y que también, por supuesto, poseía dotes literarias y dotes para la escritura. Por otra parte, también, en cuanto a su pensamiento, Plinio el Viejo concluía que el poder de la naturaleza es lo que llamamos Dios. Y entonces, en este sentido, estaba reconociendo que la divinidad interfiere en los fenómenos naturales. Por otra parte, el propio Plinio el Viejo decía que veía desde una perspectiva positiva a la idea del suicidio, cuando los sufrimientos en la vida son excesivos. En este sentido, seguía las tesis, diríamos, del estoicismo. Por otra parte, está claro que Plinio el Viejo se siente en deuda con los hombres que impulsaron el conocimiento científico. Y en cuanto a su historia natural, se puede destacar un poco que es una obra muy erudita y está dividida en capítulos o libros, porque en la antigüedad los capítulos se denominaban libros, y así ha seguido hasta la actualidad, cuando estamos comentando o hablando o valorando obras antiguas de la época romana, de la época griega, fundamentalmente de la época romana, quizás más que de la época griega, pero también de la época griega, por supuesto. Y si estructuramos un poco en qué consisten estos capítulos, de qué tratan, en definitiva podríamos decir lo siguiente. Desde el libro primero, capítulo primero, que es como una introducción, como una especie de prefacio dedicado al emperador, etc., en el que se extienden consideraciones de tipo más bien retórico, etc., cuando ya entran materias a partir del capítulo 2 o libro 2, en el que Plinio trata de la configuración del universo y del movimiento de los astros, y también de la naturaleza entendida como el conjunto del mundo y del cielo. Los libros 3 hasta el sexto son los libros que dedica a los conocimientos geográficos, a descripciones geográficas del mundo, de la realidad, de su tiempo. El libro sexto se dedica a la antropología, trata cuestiones de etnografía, fisionomía o fisionomía, observaciones empíricas, etc. También cuenta muchas anécdotas en este libro sexto. La zoología forma parte del contenido de los libros o capítulos del octavo al once y luego ya entra en la materia de la botánica, en descripción de plantas, de árboles, del libro doce al diecisiete. Y ya a partir del libro veinte comienza a tratar cuestiones de tipo terapéutico, de curaciones con plantas, etc. Diríamos que las obras tanto de Plinio el viejo como de su sobrino Plinio el joven son realmente muy instructivas, muy formativas e interesan también en el siglo XXI. No es un saber que tenga que caer en el olvido, todo lo contrario. Tiene que seguir siendo cultivado, leído, entendido, aprendido y nos sirve para darnos cuenta de que la cultura también humanística es un valor, diríamos, muy profundo y que nos ayuda a entender también el proceso de la historia de la ciencia, el avance de la ciencia y también los logros que se han, diríamos, materializado con el avance del conocimiento a lo largo de los siglos. Muchísimas gracias por su atención a todos, también a los oyentes de Radio Sofando de México. Saludos a todos y hasta siempre. Si lo deseas, puedes compartir este vídeo, darle me gusta o suscribirte a mi canal. Hasta siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!